Salsa Edición Especial Salsa Edición Especial La reventamos Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no sería aquel Vagabundo editado Y así como un gorrión Me bebe de tu mano Súbelo Nadie es eterno en el mundo Memes Mix Y teniendo un corazón J.S. Producciones Que tanto siente y suspira Por la vida Y el amor En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas Llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él No llores por él Por si acaso Por si acaso Nuestro amor Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque te haya muerto Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Desperto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me hace espantado Suena Malandrito Yo Néstor G Me complace presentarles A VDJ Juan Me El Más fino Júbelo No falla Mi mente Mi mente No funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti Amar a Dos mujeres A la vez Nos pasa Todos Una vez Por mes Amar a Dos mujeres A la vez No es cosa extraña Amar Dos mujeres A la vez Nos pasa Todos Una vez Por mes Amar a Dos mujeres A la vez Tu esposa extraña Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis cupidas te han fallado Y se estrellaron Y se estrellaron Y se estrellaron en las curvas De otro Cuevo Solitario Porque el amanecer Porque el amanecer Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie Y en otro lecho Y sin poder Y sin poder de escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Ser tiemiento fatal Arañándome No No puedo jugar No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Hoy Que estás cerca de mí Lo tengo que decir No sé a qué después Un día tú me faltes Y nunca te haya dicho Las cosas que por ti sentí VDJ Juanme ¡Súbelo! Por cuántos caminos viables Cuántas verdades No dije No quiero que pase otra vez Y hoy quiero decirte Por siempre vas a estar Por siempre junto a mí Y cuando ya no estés Vivirás en mí Por siempre Dormido despierto Este amor no me deja Siquiera pensar Levanto el teléfono Creo que suena Y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche Esperando por tu amor ¿Cómo aguarda Este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña De mis sueños De mi Dios En mis penas Solo fluye Este amor Te quiero amar Te quiero amar Que ganas de verte hoy De estar a tu lado Sentir que estoy vivo Que ganas de amarte Amor De estar como siempre En tus brazos Cautivo Que bueno que estés aquí En este lugar Con un tiempo prohibido En esta habitación En esta habitación Donde los dos Querer aprendimos Soñaba despertar En tu piel Sufrir nuevamente El calor de tu cuerpo Y en lo sublime De un beso Volver a nacer Moria Moria de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día Que pase Que no pienso en ti Moria de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Moria de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Súbelo Si no te conformas Mi forma de vida Mi DJ Juanmi Si no te convences El margen Mi modo de ser Wow Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy O me quedo O ya me quedo Te das todo O nada O me odias O me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy O me quedo O me voy O me quedo Yo no soy Un doctor Lo decides Ahora Si me quieres O no Una noche De fiesta En el escenario Tu silueta aparece Entre la gente Yo cantando Y mi voz Enfremece Pues juraba Que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme No imaginaba Tener conmigo La fortaleza Que tú me dabas Créeme Porque lo siento Que nunca más Volvería a fallar En mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí No vale nada Yo te juro Que mi vida Sin tu amor No funcionaba Gracias por estar Conmigo Gracias por esta oportunidad Guau A veces deseos De ser nuevamente Un chiquillo Y a la hora Que estoy afligido Volverte a oír De pedir que me abraces Y lleves de vuelta A casa Que me cuentes Un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces Quisiera oírte Hablando Sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres Aún chiquillón A pesar de la distancia Y el tiempo No puedo olvidar Tantas cosas Que a veces De ti necesito Escuchar Lady Laura Abrésame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso Otra vez Lady Laura Lady Laura Abrásame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso Otra vez Lady Laura Súbelo Hay que estás bien lejos Y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torre de lleno Yo que había pensado Siempre estar unidos Estás paratado Con momentos bellos que vivimos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel Tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo Que no tengo vida Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso lo sé yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio ya Me tienes indefenso Por Dios no me tores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas Por volver No alcanzó Tanto amor Y al final Solo fue Un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré Cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo Palabras simples y comunes Yo te extraño Mi DJ Juan Lee El lenguaje terrenal Mi vida eres tú El mar Fino De qué simplecidad sería Yo te amo En un truso de poesía Tú serás mi luz Mi bien El espacio donde me alimento De tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar La paz ¡Súbelo! Si la vida me permite Al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Si la vida la perdiera En un instante Que me llene de ti Para amar después Y amarte vida No tengas miedo Ni dudas Que tú serás Mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Algo falla En mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te pierdo Si Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro Que andarás Con él Y yo soy tonto Porque estoy Cantar Porque me siento Fuera Memes de a mí J.S. Producciones Juego Que me quemo No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día Lo consigo concentrar Fue una sonrisa dulce Que no podré olvidar Te enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso que tienes dos En tu mirar Me has vuelto a despertar el amor Y puedo dejar Oscuro de vivir Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidido dije nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas Ven, desnúdate mujer Ven, que aquí en la cama se quita la sed Ven, que tu piel necesita mi piel Ven, voy a hacerte el amor Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada Solo siente el calor Ven, que el deseo hablará por los dos Ven, voy a hacerte el amor Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo lo vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará el amor Mirando cosas viejas Hallé un poema En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Era mi letra Que estaba dedicado A la mujer Que amo Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más terribles Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mi sueño No, no me acostumbro No No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de preguntar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Deseo era una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decía Que la amaba Quería un lugar En las dos dienas Pero la gente jamás La aceptaba Y la odiaba Deseo era su nombre Porque Su cuerpo era como Un colabel Perfumado Los hombres la llamaban Placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenada Vivir Toda su vida Y feliz Porque era libre Como el viento Pensaba que el amor No reñaba En castillo de oro Y esmeralda Si no adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando A un hombre nuevo Que la quisiera Volver Luchaba en vano ¿A dónde fue tu pasado Que no volverá? ¿A dónde fue tu risa Que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave De nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría De tu corazón? Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos a amar La pisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Corazón Mi corazón ¿A dónde fue tu cara De felicidad? ¿A dónde están los besos Que supimos dar? Me quedó el pasado Que no volverá Los días que vivimos En cualquier lugar Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos a amar La pisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿A dónde fue el pasado Que no volverá? ¿A dónde fue tu risa Que me hizo volar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿Dónde quedó la llave De nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría De tu corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón El tiempo que pasó El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos a amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Es amar J.S. Producción Memes Memes De la salsa Te amo ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Mi corazón Mi corazón Está muriendo de dolor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Mi DJ Juan El más fino El más fino Te amo ¡Súbelo! Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Cállate la campanita 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 ¡Gracias!